¡Rebeldes! Empezó el Adviento, así que aprendamos a decir Adventskalender, el calendario de Adviento, y Adventskranz, la corona de Adviento, en alemán. Si no sabes qué es, mira mis videos anteriores. Ambas palabras son palabras compuestas, y en todas las palabras compuestas, separamos las dos partes y las pronunciamos con una pequeña pausa entre los dos. Aprendamos primero a pronunciar la primera parte de las dos palabras, Advents. Ya en esta primera parte debemos separar bien las sílabas y acentuar bien la D al final de la primera sílaba y pronunciarlo como una T, At. En Wents debemos pronunciar la V como una V doble alemán colocando los dientes superiores en el labio inferior, ya que Advents es una palabra que viene del latín. La T-S es un sonido fuerte. Coloca tu lengua detrás de tus dientes superiores y bota fuertemente el aire. Tss, tss. Vents, Advents. En Kranz la R es cultural y la Z al final suena como la T-S al final de Advents. Kranz, Adventskranz. En Kalender solo recuerda que la R al final suena como una A. Kalender, Adventskalender. Adventskranz, Adventskalender. Ya lo saa Rebelde y nos vemos en el próximo video para aprender más vocabulario del Adviento.